Gracias por estar con la biblioteca de South Houston. Esperemos que disfruten este cuento de Caperucita Roja. Había una vez una niña que le encantaba usar una caperuza roja a todas partes, tanto que le llamaban Caperucita Roja. Caperucita Roja quería tanto a su abuelita y le encantaba visitarla. Un día decidió hornearle galletas con chispas de chocolate. Caperucita Roja se dispuso a llevarle las galletas a su abuela que vivía en una cabaña al otro lado del bosque. Sabía que tenía que tener cuidado porque había rumores de un lobo muy listo que vivía en el bosque. Mientras caminaba por el bosque, oyó crujidos detrás de ella. Cuando se volteó, se encontró cara a cara con el lobo. Muy buenos días, Caperucita Roja. ¿A dónde vas tan temprano? preguntó el lobo. Voy camino a la casa de mi abuela, respondió Caperucita Roja. ¿Y qué tienes allí en tu canasta? preguntó el lobo. Tengo unas deliciosas galletas con chispas de chocolate para mi abuela, dijo Caperucita Roja. ¿Y dónde vive tu abuela, Caperucita Roja? preguntó el lobo. Justo al final del bosque. Llegaré a su cabaña en unos minutos, respondió Caperucita Roja. Bueno, entonces no te mantendré más tiempo. Diviértete en la casa de tu abuela, dijo el lobo. Caperucita Roja continuó en el camino a la casa de su abuela. Caperucita Roja finalmente pudo ver la cabaña de su abuela al final del bosque. No puedo esperar a que abuela pruebe estas galletas. Le encantarán, pensó Caperucita Roja. Cuando Caperucita Roja llegó a la casa de su abuela, se sorprendió al ver que la puerta estaba abierta. Tocó la puerta y dijo en voz alta, Buenos días, abuela. Soy yo, Caperucita Roja, y te he traído unas deliciosas galletas con chispas de chocolate. Caperucita Roja entró en la cabaña y vio a su abuela en la cama. Caminando hacia su abuela, Caperucita Roja se detuvo. Acércate, acércate, mi nieta, dijo abuela con voz ronca. Caperucita Roja se acercó un poco. Oh, abuela, dijo, qué orejas tan grandes tienes. Mejor para escucharte, hija mía, fue la respuesta. Pero, abuela, qué ojos tan grandes tienes, dijo Caperucita Roja. Para verte mejor, querida. Pero, abuela, qué manos tan grandes tienes. Para abrazarte mejor. Oh, pero, abuela, qué dientes tan grandes tienes. Mejor para comerte. Caperucita Roja saltó hacia atrás cuando se dio cuenta de que el lobo se había disfrazado con la ropa de su abuela. El lobo estaba a punto de abrir la boca y tragarse a Caperucita Roja cuando entró por la puerta el cazador local. El lobo entró en pánico y salió corriendo por la puerta antes de que el cazador pudiera atraparlo. Pero, ¿dónde está mi abuela? Preguntó Caperucita Roja. Aquí estoy, dijo abuela saliendo del armario donde se había escondido. El lobo llegó a la puerta y llamó, pretendiendo ser tú, mi querida nieta, y yo sabía que no estaba planeando nada bueno. Así que me escondí. Caperucita Roja, su abuela y el cazador se sentaron para disfrutar juntos de las deliciosas galletas con chispas de chocolate. Y Caperucita Roja prometió ser más cuidadosa al caminar por el bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.